¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Darwood y bienvenidos al episodio 1 de esta serie que vamos a empezar, gente. Bueno, Darwood se trata de un juego que es como una especie de juego de supervivencia. Lo que pasa es que es un juego de supervivencia bastante lineal, o sea, tú tienes una zona en lo que es el juego y en esa zona tienes como una cabaña. Por las noches vienen muchos monstruos y muchos seres muy asquerosos, por así decirlo, y tenemos que sobrevivir a la noche. Podemos encontrar un montón de cosas. Hay maderas, hay trozos de metales, hay clavos, cerillas, botellas de alcohol, todo esto para craftear diferentes objetos con los que defendernos. Luego estamos en un bosque, tenemos que ir avanzando por el bosque, descubriendo zonas nuevas, consiguiendo diferentes objetos nuevos. Llega a haber armas de fuego, pero eso es bastante avanzando en el juego. En fin, todo tiene una ambientación bastante buena y es un juego con vista cenital, o sea, con vista aérea. Lo ves desde encima del protagonista, o sea, le ves lo que es la parte alta de la cabeza al personaje. Es así como lo ves, pero el juego está muy muy guapo, tiene muy buena pinta y ya digo, tiene una ambientación cojonuda. Y le daremos fuerte a ver de cuántos episodios se compone esta serie y a ver si nos logramos pasar, porque dicen que además es un juego bastante, pero que bastante complicado. Y nada, básicamente en este vídeo os traigo lo que es el primer contacto con el juego, los primeros pasos, lo primero que vemos, básicamente, se vendrá un episodio 2 en breve. Y nada que deciros, gente, os lo estoy dejando abajo en la descripción, mi canal de Twitch y poco más. Darwood, episodio 1, espero que os guste. Pues gente, se viene Darwood, este juego de supervivencia con vista aérea. Es un juego que para ser con vista aérea es bastante tenebroso por cosas que he visto y bastante difícil. Las noches son complicadas y tenemos que buscarnos un buen lugar donde asentarnos, si no lo tenemos muy jodido. Así que nada, vamos a darle a nuevo, lo jugaremos en normal, saltar prólogo, no. No saltes el prólogo si es la primera vez que juegas, no, 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 no. Esta opción permite un contenido adicional novedoso, pero rompe la inmersión. Pues no sé qué hacer. Indiegogo, no sé qué hacer. ¿Cómo hago esto? ¿Lo dejo en sí o lo dejo en no? Igual para la primera partida lo dejaría así y si echamos otra algún día lo quito. Ya cuando sepa jugar y tal, vamos a darle a sí mismo, venga, va. Dale, dale, venga, va. Estás jugando un juego desafiante e implacable, nadie te va a llevar de la mano, respeta el bosque, ten paciencia, concéntrate. Esa es la idea. Que se dé mejor o peor, ya no lo sé. Porque este juego, por lo que me han dicho, pinta jodido, eh. Mira, la casa parece una cara, eh. No puedo señalarlo, pero parece los dos ojos y la boca. ¡Prólogo! A ver, el prólogo que nos cuenta. Veo odio y miedo en sus ojos. ¿En los ojos de quién? Una señora. Como si yo fuera responsable de la propagación de la enfermedad. Sí, que creo que la historia tiene que ver con una enfermedad que se ha propagado, ha convertido a la gente en monstruos y a animales y tal. Como si yo fuera la causa de toda la miseria que azota esta tierra. De ahí los bichos que nos van a salir, ya veréis, ya veréis. Tiene buena pinta este juego, eh. No tengo donde esconderme de ellos, ni a donde huir. Los bosques nos impiden acceder al mundo exterior. Es que mucha de la gente se refugia en los bosques. Por lo que es la enfermedad, la desolación y tal. Todos estamos condenados. Empieza el juego con mal rollo ya. ¿A que sí? Ya empieza con mal rollito, sí. ¡Oh! Vale. Señor en su escritorio, tal y cual. Mira, esto es una cosa. ¿Veis lo que es la visión del personaje? O sea, el triangulito de luz. Pues si tú estás mirando para allá, tú vas a ver lo que hay en el exterior. Pero no ves lo que tienes a las espaldas. Y si yo hago así... ¿Veis que a través de la ventana es como que se ve algo? Se ven ahí unos rayitos de luz. Eso es lo que ve él. Destilador de alcohol. Examinar. Un dispositivo casero para producir alcohol. Patatas. La única cosa comestible que crece en esta tierra. Todavía me quedan algunas. A ver. Mesa. Buscar. Píldoras. Y... Mi viejo cuaderno. Vale. Y ya está, ¿no? Cerrar. Se lo ha guardado directamente. Vale. Mesa inspeccionado. Silla. Arrastrar. Puedes ir arrastrando objetos para cubrir puertas, ventanas y demás. Puerta de madera. Abrir. ¿Veis? Estamos como en una casa. Oye, qué buena pinta tiene. ¿A que sí? Tiene muy buena pinta el juego este, ¿sí? Jaulas. Examinar. Son jaulas. Esta vez están vacías. Silla. Tenemos una cámara. Vale. Tenemos mi viejo maletín. Y una foto. Que la foto, pues poca cosa me enseña. 12 del 6 del 85. Vale. Algo más por aquí. Aquí hay otra puerta. Jaulas a minar. Son jaulas. Esta vez están vacías. Ventana trincherada. Desmontar. No, 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 no. Lámpara apagar y encender. Mesa. Examinar. Mis herramientas. No han sido esterilizadas desde hace años. Los pacientes de la zona no las necesitan de todos modos. Hombre, ya. Cierra la puerta. Por si acaso. A ver. Uf. Radio o no sé qué. Ha estado en silencio desde hace años. Aunque algunas veces me parece oír voces a través de la estática. Solo puedes seleccionar interactuar con objetos a tu alcance. El rango de interacción se indica por el cambio de color del cursor. Vale. La puedo empujar la lámpara. Armario. Buscar. Alcohol. Tabla. Cerilla. Mi libro médico. Vale. Muy bien. Llave. Y trapo. Ahí. Vale. Será mejor no entrar en esa habitación ahora mismo. ¿Qué habrá en esta habitación? ¿Qué coño habrá en esta habitación? ¿Qué cojones habrá en esa habitación? Hostias. Contenedor. No importa. Solo guardaba basura inútil ahí de todos modos. Cerrado. Pero podría abrirlo con una ganzúa. Vale. Pues supongo que habrá que buscar una ganzúa. Mejor no abrirlo. Me costó mucho encerrarlo ahí dentro. ¿Qué habrá ahí dentro? ¿Qué cojones habrá ahí dentro? Vale. Pues nada. ¿Habéis escuchado eso? No sé qué escuchar. Escuché algo muy raro, eh. A ver. Mantén presionado para abrir el menú de selección del objeto. Usar llave. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, el perrillo, tío! Que está medio muerto. Es mi perro. No creo que lo logre. Debería poner fin a su sufrimiento. ¿Y cómo lo hago? ¡Qué lástima, tío! ¡Ay, qué lástima! Cuerda. Antiguamente era todo un lujo. Pero se convirtió en un montón de chatarra inútil. Cuando el bosque devoró todas las vías de acceso. Tablas y clavos. ¿Y por aquí qué hay? Quiero quitarle el sufrimiento al perrete. ¡Qué lástima! ¡Pobrecillo, tío! ¡Mira! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena! ¡Qué lástima, tío! ¡Muñeco de madera! Un gran muñeco humanoide con la cara tallada. Por aquí no parece que haya nada. ¡Joder! Vale, esto se puede saltar. Un hacha. ¿Cómo me la equipo? Ahí. ¿What? ¿Puedo matar al perrillo así? ¿Cómo le ataco? Ya no sufre, por lo menos. Y esto también, ¿no? Efectivamente. Trampa para osos. Debo tener cuidado. El bosque está lleno de estas cosas. Vale. Vaca muerta. Un hueso. ¿Servirá para algo? No lo sé. Mira, con sus carreteras y todo. Pulsa SIF para correr. Ubicación encontrada. Sendero. ¿Cómo abro yo el diario? ¿What? ¿A la I? No. ¿A la M? Tu posición en el mapa no está marcada. Cuando descubras una nueva ubicación se añadirá en el mapa. La zona en la que te encuentras se indica en rojo. Para no perderte tienes que aprender a determinar tu posición relativa a partir de ubicaciones o puntos de referencia descubiertos. Vale. Ahora no puedo hacer eso. No sé cómo es para abrir el diario, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, me sirve. Para acceder al mapa pulsa M. Ya, ya. Ya lo acabamos de hacer. Los bosques se han devorado todos los caminos que nos conectaban con el mundo exterior. Nadie puede atravesar esta espesura. ¿Seguro? Hostia. Ubicación encontrada. Árbol caído. Y te lo marca así. Vale. ¿Para dónde voy? ¿Para allá? ¿Esto qué es? Hoguera quemada. Tablas, cerillas y trapos. Lo que no entiendo... Es para que quiero tanto. Esta parte del bosque está oscura. Debería hacer una antorcha. Pulsa Tab. Ah... Para craftear. Vale. Ahí está. Y ahora le doy aquí al 2, ¿no? Me la pongo. Amigo. Amigo mío. Hostias. Da miedo, ¿eh? Para ser lo que es... Casa abandonada. ¿Dónde? ¡Hala! Hay aquí un señor muerto. En pocos días será completamente absorbido. ¡Buf! Armario. Trapos. Madre mía, ¿cómo está esta casa, tronco? Entrada, reparar. ¿Para qué? ¿Para qué quiero reparar eso? ¡No me deja pasar para allá! Había... Hay cosas ahí, creo. Espérate. ¿Y si le doy un rodeo por aquí? ¿Y si le doy un rodeo por aquí? Tampoco me deja. Por aquí. Ahí va. Ventana. ¡No! ¿Y si le meto un hachazo? ¿No puedo abrir? ¡Ah, amigo! Eso ya me gusta más. Silla, arrastrar, armario, buscar, trapo, cerillas, pan. ¿Me lo puedo comer? Ahí. Y ya. He escuchado algo raro, ¿eh? He escuchado algo raro. Igual soy yo, ¿eh? ¡Ojo, ojete! Vais se la mete. La mano en el bolsillo. Voy a rodear la casa. A ver si, no sé. Puedo ir por otra zona o algo. ¿Qué es esto? Ah, un ciervo. Un ciervo muerto. Pobrecito. Y otro más. Madre mía, qué poco se ve aquí, chaval. Aquí hay más luz. A ver si me quito la antorcha. ¡Ojo! ¿Señor? Creo que aún respira. Hombre inconsciente. Llave de metal grande. ¿Para qué? ¡Ay! Sale un vídeo y todo. Está inconsciente. Nunca lo había visto antes por aquí. Solo lleva una llave y una especie de diario. ¡Ay, se lo lleva! Ya que ha conseguido llegar hasta aquí, debe saber cómo salir. Por supuesto, no me ayudará voluntariamente. ¡Hostia! Le va a drogar. Pero eso... Carece de importancia. Tengo que salir de este maldito bosque. ¿Me oyes, rata? Dime cómo y dejaré que te marches. Está torturando, güey. What? A veces oigo su voz. ¿La voz de quién? Ella me está llamando. ¿Ella quién? Llamándome para que vuelva a casa. ¡Qué buena pinta! ¿Dónde está la salida? ¿Pero qué? ¿Dónde? Ah, que está hablando con él. Que lo tiene ahí sentado en la silla. Muéstrame dónde. ¡Toma! ¡Toma! ¡Dímelo, hijoputa! Yo creo que se ha vuelto loco ya el doctor, ¿eh? ¡Toma! ¡Hala! Te mataré como un perro si tengo que hacerlo. Se va a liberar. Se liberó. Se liberó el señor. Ese cabrón me robó. ¡Ah, que le manejo a este ahora! Quizás sea la despensa. Cerrado. Trapo y alambre. Nada por aquí. Demasiado firme para desmontarla. Entonces, yo le doy aquí, ¿no? Vendas y una ganzúa. Y unas vendas. Que me las voy a aplicar. Ahí. Para que se cure un poquito o así, ¿no? Vale. Y ahora hago esto. ¿No? Ah, vale. Dejándolo apretado. O sea, la ganzúa. Abierto. Tenemos una linterna y una pala. Vale. Y entonces, yo me equipo... Esto en el uno, por ejemplo. Y esto en el dos. Vale. Ahora veo más con la linterna. Está demasiado firme. Y si le meto con la pala... Tiene pinta, ¿no? Ah, me ha dado lo justo para romperlo. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! No. What the fuck. Estaba ahí el tío, ¿eh? Hostia, pues no sé cuál es. No tengo ni puta idea. ¿Quién está ahí? Hay alguien ahí dentro encerrado, chaval. Jeringa. Por favor, déjame salir, está diciendo. ¿Qué es esto? Radio Nitra. No puedo hacer nada con la radio. Armario... No tiene nada. ¡Qué oscuridad, eh! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¿Se ha visto alguien por fuera? ¡Ay! Mira, 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 mira. Ojo, ¿eh? No puedo encenderlo. Es una mesa de metal con cinturones de cuero. ¿Qué haría el hijo puta este con esa mesa? Aquí hay un armario. O sea, una caja. A ver. Tenemos gasolina. Y pata de la mesa. Muy robusta. Está hecha de roble. Puedo utilizarla como arma. ¡Ah! Claro, porque la pala ya está rota, ¿no? Ya no la puedo usar. Vale, vale, vale. O sea... Así. Para meterle alguna hostia. Para rellenar el generador, equipate con el tanque de gasolina. Mueve el cursor. Mantén pulsado el botón derecho, seguido del botón izquierdo para echar gasolina. Vale. O sea, me tengo que equipar esto. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Hostia, está guapo, eh! Llénate, llénate. Llénate a muerte. El tanque está vacío. ¡Oh! ¡Cuánta luz! ¡Oh, Dios mío! ¿What? Voy a llevar esta lámpara para allá, ¿eh? ¡Ay, que hay un tío aquí en el suelo! El cadáver tiene dos sintonizadores en vez de ojos. Su boca está muy abierta y puedo oír una voz distorsionada, apenas distinguible de la radio estática. ¿Y si le mato? ¿Lo puedo matar? ¡No puedo! ¡No puedo matarle! ¿Esto lo puedo abrir? 4, 8, 9, 2, ha dicho el tío. La puerta parece atascada. Tengo que aplicar algo de fuerza bruta. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí. Ayúdame. ¿Quién? ¿Quién está diciendo eso? Acércate más. ¡Oh! Está en la oscuridad. Y quiere que me acerque el desgraciado. O desgraciado. O lo que sea. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! ¡Oh! Me va a asesinar, ¿eh? ¡Toma! ¡Venga, ven! ¡Toma! ¡Venga, ¿quieres otra? ¡Toma, hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Hombre muerto! Buscar. Pollo de plástico. Un pollito de plástico pequeño. What the fuck. Sustaco. Sí, no me lo esperaba, ¿eh? Digo, saldrá un vídeo o algo. ¡Ya no está el tío que había aquí en el suelo! ¿Qué? ¿Está hablando? ¿Y cómo piensas salir ahora? ¿Crees que puedes arreglártela solo? Pues no sé. ¿Lo oyes? ¡Ay, el que tengo que oír! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, están rompiendo las ventanas! ¡Tío! ¡Qué cojones! ¡Ay! Estaba de espaldas, ¿eh? Estaba de espaldas, tío. ¡Qué susto me ha dado! ¡Perfecto, Héctor, señor! ¿Se acaba de caer un trozo de la silla? ¿En serio? ¿Se acaba de caer un trozo de silla? ¿Pero what? ¿De dónde? Bueno, pues luego lo pondré. Esos son los sustos. ¿Qué has visto? Como son buenos sustos. Vale, pues estoy aquí otra vez, de pie. What the fuck? No tengo ningún objeto. Horno. Del horno, hermano, un calor agradable. Puedo sentir un olor extraño, pero familiar. Es el olor de la sustancia protectora, la cual me proporciona una relativa seguridad al anochecer. Los vapores que salen de la enorme caldera se distribuyen por toda la casa a través de largas tuberías. Mientras permanezca en mi escondite, tengo una oportunidad de sobrevivir a la noche. Examinar el horno, mirar la botella extraña. Cuando llegué aquí, hace un par de días, el horno estaba preparado. Tan solo tuve que encenderlo para garantizar mi seguridad durante la noche. Esta cabaña debe haber sido uno de nuestros escondites. Los habitantes de estos bosques no necesitan inhalar este gas asqueroso. Mirar la botella extraña. La etiqueta de la botella dice... Permanecer fuera del alcance de la sustancia protectora después del anochecer provoca una muerte inmediata en 99 de cada 100 casos. Se aconseja distribuir el gas uniformemente dentro del área donde se vaya a dormir. Aviso, incluso una sustancia bien preparada no garantiza un 100% de seguridad. No bajar la guardia. Se recomienda permanecer en áreas interiores bien iluminadas para minimizar el riesgo. Vale, mirar dentro de la olla. Una pequeña olla de hierro fundido vacía. Aún no la he utilizado. No he sentido hambre ni sed desde el accidente de hace unos días. No puedo dejar de pensar en una cosa. En esas setas. En esas setas rojas y palpitantes. Parecen tan sabrosas. Tal vez esta olla demuestre ser útil después de todo. Cocinar. Dosis 1. 0 de 50. Esencia. O sea, hay que buscar como un líquido, ¿no? Para estar más seguro. Supongo. Pero ahora mismo no tengo nada. Vale. Lámpara apagar. Armario buscar. Tengo trapos, clavos y fotografía de un camino. El camino a casa. Drogado pone abajo. Sí, un poquito drogado seguro que sí que están. ¿Puedo hacer algo con lo que he cogido? A ver. No. Vale. Puerta de madera abrir. Taburete. Ayer cubrí una de las ventanas con barricadas. Si voy a quedarme aquí durante algún tiempo, debería hacer lo mismo con las otras. Pues sí, macho. Sí. Pero claro. Habrá que buscar recursos, ¿no? Primero. ¿Qué es esto? Setas grandes. Cosechar. Hecho. Objeto recibido. Seta de aspecto extraño. Eh. A la puerta, vale. Esto da la calle. O sea, este va a ser mi refugio y tiene un agujero que da a la calle. Pero qué cojones. Setas grandes. Cosechar. Hecho. ¡Ay! Cadáver. Cerilla, antorcha y trapo. La antorcha no la voy a poner aquí. No, 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 no. Pero desequípatela. Tío, pinzao. El generador está medio vacío. Contiene suficiente gasolina por una noche más. Debería encontrar una lata llena en la casa que hay sobre la entrada subterránea. Vale. Vale, vale, vale. Lámpara. Cama. ¿Y qué? Es como que me deja interactuar con ella, pero no hace nada. Ahí está el hornillo, armario. Libro sobre setas. El uso de las setas en el hogar. Pues muy bien. Botella de cristal vacía, alcohol destilado y cuerda. Trampa para osos. Vale, que la tiene puesta además justamente la ventana. Y esto es un muro. Esto es un muro que parece que está medio roto. Y si yo voy ahora a la... A esto con las setas que he encontrado. ¿Puedo hacer algo? Ah. Va llenando una jeringuilla. What the fuck. Vale. Está ya todo examinado, ¿no? Como os he dicho. Puedo hacer unas vendas, pero ahora mismo paso. Pozo. Construir. Reparar pozo. Vale, me hace falta madera. Sierra. Joder, todo lo que tiene este juego, ¿eh? Contenedor. Pues no me sé la contraseña. No me la sé, ¿no? ¡Hostia! Esto no es un contenedor, parecía. Vale, pues ¿qué hago? Voy a dejar cosas, ¿no? Taburete. Armario. Vale, vamos a guardar. Eh, clavos, trapo. Cuerda. 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 Eh. Esto y esto. La botella esta igual es para llenarla con algo, así que me la voy a llenar. O sea, me la voy a llenar, me la voy a llevar. Y hay que ir, vale, hay que ir hacia la derecha. Uf. Hay que ir para acá. Con cuidadín, ¿eh? Ojo ahí. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es ese tío? Le meto con la antorcha, ¿eh? O no me hace nada. Hostias. Me ha huido el cabrón. ¿Esto qué? ¿No es nada? Es como un... El este de una iglesia. Pero bueno, ¿y este tío qué está haciendo? ¿Me está vacilando? ¿Qué viene? ¿Qué viene? A ver, ven. Te meto, ¿eh? Hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡No le doy! ¡Al cabrón! Sí, ¿qué quieres? Que me meta ahí al bosque. Lo llevas, claro. A majo. Lo llevas, claro. Está haciendo para perseguirme. ¿Y estas setas qué? ¿Son algo? Setas venenosas. Me he de desequipar esto que se me gasta, tío. ¿Esta es la casa del tío del principio? Parece, ¿no? Desmontar. Está demasiado firme para desmontarla. Vale. Por aquí, ¿qué es? ¿Puedo entrar o algo? Troncos de madera. Vale. Unos recursos. Desarmar la trampa para osos y me la llevo. Y así tengo más... Para poner más trampas en casa. Aquí encontraré la entrada al subterráneo. Ah. Bueno. Bien, supongo. Hola. Uy. Casi la piso, ¿eh? Suenan setas, creo. Las setas las quiero coger. Que son para hacer la jeringa esa. Que no sé por qué me da que va a ser importante, ¿eh? Una cama. Una mochila. Oh. Píldoras pan. Balas del calibre medio y baterías. Eso no funciona. Armario. Gasolina. Paquete de cigarrillos. Para pasar entre los objetos seleccionados, pulsa E. Y más cerillas. Y más setas. Y ahora me tengo que meter ahí dentro. Aquí. Y escúchame. Mira cómo llevo el inventario. Debería quizá volver, ¿no? Y dejar cosas. ¿Qué hago? ¿Vuelvo y dejo cosas? Yo creo que sí. Voy a volver. Voy a dejar cositas. Este juego es que creo que está pensado para sobrevivir. Rollo... Un conejo. Un conejo. Ven. Ven, conejito. Ven. Ven. Necesito comida. Ven, conejito. Ven. No le puedo hacer nada al conejo. Habrá que matarlo. Seguramente. Uy, qué mala pinta tiene ese trozo del bosque. ¡Ah! ¡Puta madre! No. 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 Estoy lleno de perros. ¿Cómo me los cargo? ¿Cómo? No sé dónde coño estoy. ¿Dónde está mi casa, tío? ¿Es esto? ¿Esto es mi casa? Ah, pues no. Esto es otra casa. ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No, perrito! ¡No, perrito! ¡No! Subiendo por aquí creo que está mi casa. Esta es mi casa. Por fin. La encontré. Oh, Dios mío. Ha costado. Ahora estamos en casa. Vamos a dejar movidas. Aquí. Vale. Vamos a ver. Déjate esto. No. Esto. Eh, esto. ¿Tengo más clavos? No. Cerillas. Eh. Déjate. La seta la tengo que usar ahora. Botellas. Vale. Y voy a dejar. Eh. La gasolina mismo. Ahora. Vamos a hacer lo de las setas. Que creo que se ponen malas. Si no las usas se ponen malas. Vale. Y aquí en esta mesita. Vamos a guardar esto, esto, esto y esto. No, espérate. Cámbiámelo por el pan. ¿Me lo puedo comer? Ahí. Me voy a ver si me puedo fabricar una antorcha. Dame una antorcha. Y ya está. Vendas con alcohol. Ganzúa. Y necesito para la ganzúa trozos de hierro, supongo. Y para pegar el único que tengo, las antorchas, no tengo ninguna arma ni nada, eh. Así. Ala. Me sirve. No, no, no. Pero quítatela. Se está haciendo de noche. No, no. Vale. Vamos otra vez para allá. Y poco más. Gente. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Primeros pasos. Primer contacto con el juego. Tiene muy buena pinta, la verdad. El sistema de combate me parece un poco extraño. Por lo menos de momento. Quizás hasta que me acostumbre. Porque no estoy muy acostumbrado a este tipo de control en estos juegos, la verdad. Y nada. El bosque ya tiene mala pinta. O sea, ya lo poquito que hemos visto del bosque ya tiene mala pinta. No quiero imaginar cuando llegue la primera noche. Que seguramente en el siguiente episodio ya se vendrá la primera noche del juego. En la que hay que aguantar en el refugio que habéis visto. Tenemos que aguantar allí. Tenemos que iluminarlo todo muy bien. Poner trampas. Equiparnos con armas para poder atacar a los posibles atacantes que nos entren. Es decir, algún monstruo o algo así. Pero nada. No quiero deciros mucho más. Os dejo por aquí este primer contacto que hemos tenido. El cual espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve seguiremos. En breve se vendrá el episodio 2. El juego me está gustando mucho. Ya digo que la ambientación me gusta un montón. La que le han puesto. Para ser un juego con vista cenital. La verdad que me está sorprendiendo un montón. Y me está molando mucho. Pero por ahora hasta aquí gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Tenéis abajo en la descripción. Como siempre y de costumbre. Mi canal de Twitch. Y poco más. People. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chabaletes. Cuguitas. Chabaletes. Chabaletes.